El objetivo de llamar a la directiva es porque en unidad se fue. Camila Batallera tuvo un sueño, un sueño hace cuatro años, de poder celebrar el 100 aniversario del nacimiento histórico de Madrid Central. Y para hacer ese evento posible, fuimos a Badajoz y nos juntamos con el hermano Arce, mi hermano. Y reunido en ala del terreno, llamamos a Héctor Tampurín y llamamos al licenciado Abraham Jell. Abraham Jell no se había juntado con Héctor Tampurín hasta ese momento, después de haber sido electo en la sindicatura. Y ahí los cuatro comenzamos a atrasar planes y creímos. Pero, como decía Héctor Tampurín y ahorita, cuando echamos el tren atrás, al primer reunión de la máquina, se cayeron los compañeros. Y Arce siempre estuvo ahí, ahí, ahí. Y ese comité para la celebración de los 100 años, sin dinero, simplemente con ideas que valen más que el dinero monetario. Ese grupo de hombres se mantuvo ahí, ahí. Entonces, tanto Tampurín, tanto licenciado Abraham Jell, tanto Arce Pimentel, tuvieron que hacerse fuertes en su propia creencia y vencer la adversidad. Y cuando mucha gente pensó que no se podía, Arce dijo, vamos. Por eso, la directiva plena de Camila Batallera, reconoce a la hermana, Arce Pimentel, con este reconocimiento. No voy a bailar. Señores, gracias. Muchas gracias. Yo soy de la escuela de Héctor Salvador Tampurín, que habla mucho fuera del micrófono, pero en los micrófonos, en los edificios. Gracias. Muchas gracias.